Mi gente, uno contra uno contra el compañero falda Gente, yo meto los goles como a mi me apetece, ¿vale? Cierra la boquita, anda Cierra la boca, cabrón, anda ¿Aca? ¡Enga ya a tu padre! Gente, de verdad, no se lo cree ni él No le va a dar la pelota, tío No se lo cree ni él, el panita, ¿eh? Baja La lío, no tiene turbo 2-0 No tenía turbo el pan, amigos Le voy a ganar fácilmente a este tío, creo yo, ¿eh? Me siento bastante arriba, gente, la verdad, me siento... Vamos a ver como que voy por el verano Vale Es bueno, ¿eh? Le pega bien, ¿eh? Joder Vale ¿Quiere reventar? Uy, ¿se mete en propia? Uy Le he hecho creer como que quería reventarle Cosa que no era así, amigo Ay, si le he llegado a dar macho a trabajar más rápido, tío Ay Es bueno el tío, ¿eh? El tío controla Creo que con este partido subo a... Subo a diamante, ¿eh? Diría que sí, la verdad Voy a intentar chocarle A él ¡Ah! Le llevo a chocar a él, amigos Y otro gallo cantaría ¡Qué buena, cabrón! Vale Vale, 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 vale Tengo uno Vámonos 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 Pim Ahí está Vale ¿Cómo corre el falda, eh? ¡A que te la levanta, tonta! Cuida, 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 cuida Vale, no tiene turbo Vale 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 Vale, vale, vale Uff Vale Concentrado, gente Concentrado ¡Ping! Uff ¡Aaah! Su papá Vale, no me metes Se ha liado, se ha liado Se ha liado el pana Me caguen ¿Me sorprendo? Ahí está Tremenda vergüenza Tremenda vergüenza Venga, ya Dándole vueltas a la pelota Increíble, eh Increíble, eh ¡Ah, te quité el turbo, amigo! ¡Oh! Vale Gente, partido raro, eh Partido raro, eh Partido raro, eh La partió como muy lento Raro Y esto te diría No, mejor Vale, la bloqueo aquí y la meto Ush No era mala, eh Vale Aquí sí que la he liado Porque el chaval Me la va a meter ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ping! Cuidado Ah, como que voy Pero en verdad no No está la portería aquí ¡Ping! ¡Ah, no la toque, gente! La acabo de liar muchísimo, cabrón ¡Joder! ¡Ay, tenía el partido hecho, gente! La acabo de liar un montón, cabrón ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! A veces dices cosas raras, Daniel ¡Ah! Eso es vuestra imaginación Bro, ¿me va a ganar la falda de mierda, tío? Sí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Me va a ganar la falda de mierda, verdad, gente? Joder, qué bueno soy, cabrón ¡Ping! Creo que el chaval se va a ir para atrás del todo, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, coño! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡3-3-0-4-1-5-0-5-0! De verdad, ¿eh? Vamos allá, mi gente Otro partidito, otro partidito más Aquí para los vanitas Empecé un poquito mal, pero no pasa nada Esto no es como empieza, es como acaba Le voy Este tío, mi idea es que se vaya por penalti En plan, voy a jugarle muy agresivo En plan, pero muy agresivo, gente En plan, que se piense que le quiero meter un bocado, ¿sabes? Muy agresivo, muy agresivo No le dejo aquí tranquilo ni que haga cositas con el balón El chaval vuelve, así que lo que va a meter No mete ni para atrás porque es más malo que pegarle a un padre La toco aquí Le doy la vuelta Toco aquí Vale, la saco, el chaval es bueno Lo que pasa es que Vale, calma Vale Vale, 1-0 Vale, 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 vale Oye, los de Play 4 pueden jugar conmigo en Play 5, ¿no, amigos? Aquí en Rocket League O no Sí, ¿no? No sé qué he hecho, amigos, la verdad Sí, ¿no? Vale, vale Interesante 1-1 Gente, soy un poco gilipollas, la verdad En plan Soy un poquito bastante gilipollas, la verdad Las cosas como son Me ha ido a devolver el gol Pero yo es que como soy gilipollas Pues no Bueno, la verdad La verdad que hay que decir respecto A lo que estoy haciendo Vale, el chaval no tiene nada de turbo Hostia, de milagro Vale, la toco aquí El chaval va a poner el turbo No, no, no De verdad, gente No, esto es de verdad De verdad Soy un montón de malo, cabrón Soy más malo que una mierda, gente De verdad No, no, no la mete Ahí está Sé lo que quería hacer Tremendo tiro de polla gorda, ¿eh? ¿Le voy? Lo bloqueo aquí Bien Vale, buenísimo, ¿eh? Es gol No, no, es gol Es gol No, no, es gol Es gol, es gol Mira, mira No, gente Estoy gilipollas, bro No, no, definitivamente Estoy gilipollas No, no, estoy gilipollas, gente Ya está ¿Pero qué hago? Venga, ya, hombre Si es que es tan fácil ganar en uno contra uno Te la montas encima, tío La vas llevando Y en el último momento ¡Pum! ¿Sabes? Es tan fácil ganar, tío Pero es que Vale, ya está 3-1 Venga, 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 venga Venga Buenísimo, buenísimo, gente Bueno Vale ¡Oh, qué rico, mami! Vale Baila por este turbo Pero yo llegaré antes, amigo Un beso Jijijiji Vale, todo con el ano Hago así Ah, que el chaval había ido por el turbo Y yo no he metido gol Vale, vale, vale Bueno Vale, no sé No sé qué pretende el pana Nada, tranquilito Si me quiere reventar Me quiere reventar No lo voy a consentir Que le acabo de meter al... ¡Nah! Ah, gente Es que juega raro el pana este Juega raro, tío De verdad, ¿eh? Dani, ¿cómo te... Leí algo un poco raro, gente Leí algo un poquito Ay, la delicatesa, ¿eh? Por poco Casi Otro día, amigo Un beso Grande, señor tumbao Es el ride, amigo Grandísimo, mi pana Grandísimo Tres, tres, gente Tres, tres, mi grande Tres, tres, mi grande Ah, como que voy Pero en verdad no voy, cabrón Y ahora cuando él venga Pues yo le voy Es muy bueno Este panita, ¿eh? Eres muy bueno, ¿eh, chiquitín? Calma Gente, como me meta ahora Como me meta ahora, tío Vale, le he quitado el turbo Ahí está, el chaval se pone nervioso Le vuelo, la toco ¡Ah! ¡Ah! Vale, chaval Se va La toco aquí un poco En verdad no la toco Porque me da Vergüenza No creo que me la meta, ¿verdad? Vale, vale Vale A ver, amigo La levanto Mira, la idea es levantarla Hago como que voy En verdad no voy Dejo que bote, dejo que bote ¿Qué? ¿Algo que estoy haciendo, gente? Vale, la toco ahí ¿Le voy? No le voy ¿Le voy? Hago así Nada, cuidado con esta, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? No, me está No, no, no Dos ¡Uno! Vamos a la prórroga, mi pana Gente, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío